A cualquier lugar, llévame, llévame a cualquier lugar No sé exactamente a dónde, sólo llévame a cualquier lugar A cualquier punto de la ciudad, llévame, llévame a cualquier punto fuera de ella No me importa saber a dónde, a dónde, sólo llévame a cualquier lugar Y donde sea estará fiel, mientras lo escojas tú Y donde sea estará fiel, mientras lo escojas tú A cualquier punto de la ciudad, a cualquier punto fuera de ella Sin rumbo preciso, esta vez escógete al destino Esta vez escógete al destino Esta vez escógete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!